Desde el lunes 11 de marzo se vienen entregando mochilas y útiles escolares en la filial Corrientes de Udgra, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Les cuento que estamos haciendo la entrega de útiles, iniciamos hoy a partir de las 8 de la mañana, es para el afiliado, su grupo familiar y nosotros entregamos lo que es mochila con kit escolar a partir de preescolar, primaria y secundaria. Por ejemplo, ¿qué contiene cada uno de esos kits en líneas generales? Sí, todo lo que sea, cartuchera completa, cuadernos de tapadura, cuadernos volando, tenemos reglas, trayones, colores y fibras. Es una linda manera de ayudar a los padres y a los abuelos en este ingreso escolar. Así es, siempre nosotros tratando de colaborar y de acompañar con los afiliados, estar en todos sus momentos y bueno, como ven ahora, nada, acá presente haciendo estas entregas. Hoy desde temprano tuvimos muchísima gente, la verdad que sí. ¿Para los afiliados es sin cargo o tienen que pagar algo? No, esto es sin cargo, solamente tienen que presentar unos requisitos que son carné, DNI, último recibo de sueldo, partida de nacimiento del N, DNI del chico y también te cuento que aquellos chicos que tienen promedio de 9.50 para arriba, promedio final, entra un sorteo de dos tablets y una compra en la librería. Esto que arrancó hoy lunes 11 de marzo, ¿hasta cuándo continúa? No tenemos una fecha para terminar, para finalizar, porque es hasta que entreguemos la última mochila que nos queda. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. No, por favor, gracias a ustedes por estar en cada momento con nosotros. Gracias. 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 Gracias.